Uno de los grandes de la primera escena de Filadelfia junto a Skoolie D, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince o Three Times Dope. Para mí, aunque no para todos, What's My Name es su mejor trabajo. Ritmos duros de batería creados por Lawrence Goodman y sampleos muchas veces soltados en directo por su DJ That Money. Iba camino a ser uno de los mejores, pero en 1996 fue condenado a cadena perpetua por la participación en un asesinato a una oficial de policía. Asesinato que realizó su compañero de grupo C&B, Cool C, este condenado a pena de muerte, pero eso es otra historia. Clásico hip hop ochentero, potente y para mí uno de los mejores de esos años.